Caso Jiménez, que son todos muy jóvenes, obviamente vienen acompañando el crecimiento que está teniendo el club y paralelamente el equipo, y van llegando futbolistas muy importantes, que se va generando un trabajo colectivo de parte del club y de parte de nosotros, del trabajo en los partidos, para seguir generando mejor competencia y seguir generando crecimiento. Y a los futbolistas, el medio que les interesa es ganar y es crecer. Y evidentemente por eso se acercan al proyecto este que seguimos teniendo, que seguimos sosteniendo, y que obviamente buscaremos mejorar.